1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 en mi vida. Mis amigos, Telemundo sigue imparable. Imparable, pero imparables. Mañana comienza la nueva novela de Telemundo. Isla Paraíso, usted la tiene que ver porque está espectacular. Mira, Isla Paraíso estrena mañana a las 10 de la mañana. Y tengo por aquí, tengo por aquí, tengo por aquí, tengo por aquí. ¡Naé, cumpleaños hoy, Naé! Luis, la pista, la pista plena, la pista plena. Luis, la pista plena mejor. Oye, Luis, buscame la pista plena. ¡Cumpleaños, feliz, feliz, feliz! ¡Cumpleaños, feliz, feliz, Naé! ¡Cumpleaños, Naé! ¡Cumpleaños, feliz! ¡El aplauso para Naé! Mira, Naé, esta es nuestra producción. Ella se quedó con nosotros. Y como usted ve, mire, todos estos jóvenes que están aquí, nosotros estamos trabajando con muchas ganas, con mucha pasión, con mucho propósito para todos ustedes. Esto es Puerto Rico Gana. ¡Gracias, felicidades, Naé! ¡Sí! ¡Sí! Y ahora nos vamos con el carrito de compra. Dímelo, J.D. Herrera. Gracias, supermercados selectos. Ahora con el concurso en marzo, mujer, empodérate con productos participantes. Visita a tus selectos más cercanos. Óyame, aquí tenemos a Juan. Juan, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿De qué pueblo es? De Lares. De Lares. Oye, mucha gente de Lares. La gente de Lares. ¿Vente a la gente de Lares? Es que trajeron una guagua de Lares. Me trajeron mantecado de ahí de Lares, mantecado de maíz. De todas clases. Juan, gracias a nuestra buena gente de supermercados selectos. Mira, participa y podría ganar 3,000 dólares en efectivo. Cambio de imagen en escalera Beauty Club, valorado en 500 dólares. Spa valorado en 300 dólares. Limpieza para tu hogar con Molly May por 3 meses, valorado en 225. 35 gift cards de supermercados selectos, valorado cada uno en un montón de dinero, Jaden. Eso es así, solo tiene que buscar los productos participantes. Y para todas las reglas, visite la página de Facebook. Óyeme, el carrito está premiado. Selectos, preparado. Con ustedes, Juan, a la cuenta de 3. A la 1. A la 2, Juan de Lares. Y a las 3, dale, Juan de Lares. Ahí está, Juan de Lares, Puerto Rico. ¡Oy! Y va bien, va bien. ¡No! Próximo participante, venga para acá, mi amiga. Ibelis, ¿cómo estás, mi amor? ¿Estás bien? Gracias. Ok, Ibelis, a la cuenta de 3, mi amor. A la 1. A la 2. Y a las 3. Venga para acá, Edith, Edith. Edith, ¿cómo estás, mi amor? En Aliquet. ¿De qué pueblo? Barrio Yahuaca de Adjuntas. ¿De Adjuntas? Que ha llamado al 21. Sigue, sigue, sigue llamando, mi amor. Sigue llamando. ¿Está bien? Es que entra un montón de llamadas, pero un montón de llamadas. Edith, a la cuenta de 3. A la 1. A las 2. Y a las 3. ¡Uy! Se va, se va, se va. Se va a quedar lejos. Gracias, Edith. Chelsea, ven para acá. Gracias, Edith. ¿De qué pueblo eres? De San Juan. De San Juan. A la cuenta de 3, mi amor. A la 1. A las 2. Y a las 3. Nos fuimos. Nos fuimos. Y, 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 y. Se fue. Último participante, Luisa. Quiero que te lo lleves, Luisa. Luisa. ¿De qué pueblo? Del pueblo de Tamara. El pueblo de Tamara, del Ares. Del Ares. A la cuenta de 3. La gente del Ares está pegada. A la cuenta de 3. Luisa, a la 1. A las 2. Y a las 3. Ahí está, Luisa. Y, y, y. No pudo ser, mi gente. Nos vemos el miércoles. Dios me lo bendiga a todos. Los próximos. ¡Exatlón! ¡Nos vemos!